En la Araucanía se registraron 210 denuncias por hitos violentos según información del barómetro de conflictos de connotación indígena 2015. El estudio también evidenció un aumento en la intensidad de la violencia con respecto al año anterior. Esto significa que participaron más personas y se usaron más armas. La medición completa y las reacciones se la nota de Universidad Autónoma Televisión. La multigremial de la Araucanía dio a conocer los resultados del barómetro de conflictos de connotación indígena 2015 que realizaron y que abarca un estudio a tres regiones del país, Biodía Araucanía y Los Ríos. Uno de los resultados es que en la Araucanía hubo 210 denuncias por hitos violentos, una denuncia más que el 2014 donde se registraron 209, lo que señala que la tendencia en este sentido fue mantenerse. Estamos observando hace ocho años que tratamos de colaborar con las autoridades, las policías y las organizaciones que tienen que ver con prevenir y tratar la violencia de connotación indígena y en este octavo año nos damos cuenta que de manera comparativa con el año 2014 lamentablemente la violencia prácticamente no ha disminuido, se ha mantenido exactamente igual. Otro de los informes que entregó el barómetro es que carabineros son el actor más violentado en la provincia de Arauco, mientras que en la Araucanía siguen siendo los agricultores. Eso sí, en ambas regiones existen hostigamientos y amenazas a parceleros. Las querellas contra personas que no se saben, contra sospechosos que no tenemos, eso es normalmente una acción política que lógicamente los gobiernos tienen que hacer. Hay que detener, hay que hacer un trabajo de inteligencia, hay que tomar las decisiones políticas y policiales para detener a las personas. Uno de los puntos que llamó la atención fue la intensidad de la violencia, la cual según el estudio aumentó este 2015. Al referirse a intensidad, se implica el número de los individuos actuando, uso de armas de mayor poder que utilizan en cada acto violento. Si bien la cantidad de delitos se mantiene a subido en uno o dos delitos más, efectivamente la intensidad del delito ha aumentado, hoy día ya son más personas las que están cometiendo los delitos y con mayor intensidad, con mayor fuerza. Están usando mucho más fuerza, están usando armamento de grueso calibre y también que hoy día también están atacando a plena luz del día. En el estudio del año 2015 se consideró la región de los ríos. El análisis arrojó que ha incrementado el número de denuncias. La violencia generalmente se da entre un agricultor, sus trabajadores e indígenas de una comunidad que ha ocupado el predio. Un estudio que no deja contento sobre todo a los afectados, ya que las cifras demuestran que los delitos se mantienen e incluso aumentan la cantidad de personas que actúan en él. Un niño de Linares logró cumplir su sueño, volar en helicóptero. Guillermo Zurita, de 10 años, escribió una carta a la policía de investigaciones para contarles que su sueño es ser piloto. Rodolfo Cabello, de TV5 de Linares, nos cuenta esta historia. En medio del sobrevuelo del helicóptero de la PDI por la provincia de Linares, se cumplió el sueño de Guillermo Zurita, niño de 10 años, estudiante del Colegio Salesianos, quien escribió una carta a la PDI para poder volar. Es muy bonito para mí porque va a quedar grabado en mi memoria para siempre. ¿Cómo te sentiste en el momento de subir al avión? Me sentí muy feliz por haber cumplido mi sueño. Guillermo siempre ha soñado de ser piloto. Siempre le ha gustado el avión, la altura, y para esta Navidad él no me pidió nada material. Solamente él quería volar. Si pudiera algún día me dijo estar en un helicóptero, yo sería el hombre más feliz. Un momento que rompió las formalidades de estos operativos, pero que dejó una grata sensación entre la familia y quienes hicieron posible este sueño. Y atención los fanáticos del golf. El abierto Rocas de Santo Domingo celebró su aniversario número 64. En el torneo compitieron más de 130 jugadores que mostraron toda su precisión y destreza en la cancha. La nota es de Canal 2 de San Antonio. Con 136 jugadores comenzó el primer día del 64º Campeonato Abierto Internacional de Golf en las canchas del Club de Golf de Rocas de Santo Domingo, siendo uno de los campeonatos más emblemáticos del litoral central y del país, con una bolsa a repartir entre los jugadores profesionales de 15 millones de pesos, además de los trofeos y regalos respectivos en las categorías de damas y varones aficionados, juveniles y pre-seniors. Estamos contentos porque tenemos probablemente los mejores jugadores a materia y profesional que están en el país. Y nuevamente Santo Domingo es el campeonato más importante, yo creo, y tradicional de la temporada de verano. Por lo tanto, esperamos que tengamos un gran nivel de golf y un gran rendimiento de los jugadores. Para los profesionales y aficionados de este deporte es uno de los campeonatos abiertos de golf más esperados de la época estival, donde su entorno y su paisaje cautivan a los jugadores y al visitante que llega a sus canchas. Mi expectativa, como te dije antes, es entre los cinco primeros. Es muy buen nivel para mí, mirando el fiel de jugadores que hay, jugadores de connotación internacional, Nicolás Geyer, Mito Pereira, qué sé yo, Juan Cerda, Benjamín Alvarado, que son jugadores que están jugando en el extranjero y son muy grandes jugadores. Hubo scores bastante buenos, el de Julio Zapata, 66, 67 Alvarado y otro muchacho local, Milton, que hizo 6-8. Entonces nos augura unos buenos resultados en este campeonato. La cancha, como siempre, espectacular. Y muchos golfistas sueñan con este campeonato. Para ello, ojalá, en la abierta de Santo Domingo dicen que es lo mejor que hay en Chile en cuanto a torneo abierto. Por algo llevamos el 64º torneo y eso nos indica algo. Santo Domingo es una de las canchas más difíciles del país, sobre todo cuando reza el viento suroeste, que en más de alguna oportunidad hace sufrir a todos los jugadores que participan de este campeonato abierto. Antes de despedirnos, recuerde que usted puede revisar nuestro informativo completo en la página web www.portavoznoticias.cl. Puede seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba Portavoz Chile, en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz es el esfuerzo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel, del norte, centro y sur de Chile. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales, Servicio Militar, tu oportunidad de crecer, no esperes más, inscríbete y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias.